El aula de inicial 5 añitos Ardillitas les da la bienvenida. En el área de comunicación integral trabajaremos las consonantes, reforzando y recalcando el sonido fonético de cada letra. Trabajaremos las letras imprentas y cursivas. En este caso nosotros nos enfocamos en las letras cursivas, tanto la mayúscula como la minúscula, siempre tratando de graduar el espacio en los reglones. Arriba, choco abajo, subo, me desnudo. Iremos trabajando de manera secuencial, comenzando con las sílabas. La de con la A me dice DA. Da, da de dado. La de con la E me dice D, D de dedo. La de con la I me dice D, D de dinosaurio. La de con la O me dice DO, DO de dona. La de con la U me dice DU, DU de duende. Y de esta manera pasaremos a seguir trabajando las sílabas, encerrando, diferenciando de cada palabra, ¿no? En este caso iremos encerrando, por ejemplo, las sílabas que se encuentran dentro de cada palabra. De esta manera iremos trabajando lo que son sílabas. Ahora pasaremos a las palabras. En este caso tenemos tres imágenes. La primera, dominó, DO, MI, NO. Los niños irán leyendo de manera gradual, cuidando también la escritura en el reglón. Ahora tenemos la siguiente, DE, DO. La siguiente, POMADA. POMADA. Luego de ello, pasaremos a lo que son las oraciones. Creamos oraciones, por ejemplo. En este caso tenemos a una niña. Come una. Le pondremos un nombre. Daniela come una dona. Daniela come una dona. Recordando el punto final. Pasaremos a las evidencias. Siempre trabajamos con lo que es el material concreto. Mediante, estamos trabajando a la par con lo que es el Zoom. Los niños también van trabajando en casita con el material concreto que hay en casa, que es de fácil adquisición. Ahora pasamos al área de matemática. Hemos ido trabajando los números de manera gradual. Ahora, por ejemplo, tenemos la familia del número 80. Los niños van a ir trabajando y reconociendo el número 80, pero recuerden, tenemos acá los colores. Rojo, ¿qué significa? Decena, azul, unidad. En este caso, por ejemplo, ellos van a graficar en el tablero posicional. Iremos contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué tenemos acá? Que tenemos ocho decenas. Más, seguimos agregando unidades. Uno, dos, tres. ¿Qué podemos decir acá? Que tenemos, por ejemplo, ocho decenas, cuatro unidades. Y seguimos de esta manera secuencial hasta llegar hasta el número 89. Que vendría a ser la representación gráfica. Ocho decenas, nueve unidades. Pasando a los siguientes, siempre vamos a ir trabajando el número anterior. Recordando que el anterior es menos uno y el posterior es más uno. En este caso tenemos diferentes números, ¿no? Como ustedes van percibiendo y observando. En el siguiente vamos a trabajar diferentes ejercicios matemáticos para que los chicos puedan razonar y puedan esto visualizar. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejercicio. La suma de los dos números menores es, en este caso, ellos identificarán el dos y el cero. Esa suma me dará dos más cero, dos. Donde marcarán la respuesta. Continuamos en el siguiente nube. Identificando el número menor. Uno y cinco. La suma de estos dos números me da seis. Marcando la respuesta correcta. Bien, tenemos algunas evidencias, como ya se dijo anteriormente. Los niños van a seguir trabajando con su material concreto. Fideitos, pecolitos. Iremos trabajando también de manera lúdica las decenas y las unidades. Trabajando también el lado con la representación gráfica. Ahora, sumas y restas. Y tenemos también las representaciones, como hemos visto. Ahora, en el área de ciencia y ambiente, tenemos, hemos trabajado en esta, en esta PPT, la planta y sus partes. Los niños van visualizando las partes de la planta que van comenzando desde la raíz, tallo, hojas, flores y fruto. También recalcando los elementos que son importantes para que nuestra plantita se pueda desarrollar óptimamente. Como es el agua, el sol, la tierra y el aire. Se trabajó la germinación. De esta forma, hemos ido viendo cómo es que nuestra plantita o nuestra semillita ha ido en un proceso, en un proceso de crecimiento. Ahora, lo vamos a visualizar en las evidencias. Los niños realizaron sus trabajitos de germinación. Tenemos diferentes, diferentes muestras. Tenemos el maíz, el frijolito. De esta manera, los pequeños han ido trabajando y experimentando lo que es la germinación de una plantita y valorando también el cuidado necesario y la importancia que tienen las plantas en nuestro planeta. Ahora pasamos al área de personal social. Bueno, en esta área de personal social tratamos de que el niño sienta lo que es la identidad nacional, ¿no? Que siga eso, identificándose con su Perú, que sigamos trabajando diferentes, diferentes, de diferentes formas se ha ido trabajando con los pequeños, ¿no? Como es en el caso del Día de la Bandera, las Fiestas Patrias, el Día del Campesino. Aquí los niños, por ejemplo, han representado en esta imagen lo que es su guaco retrato que trabajaron en el paisaje natural y cultural, ¿no? Tenemos el Señor de los Milagros y, por último, lo que son los derechos del niño, en los cuales ellos han elaborado sus cartelitos en el Zoom en clase. En los talleres, hemos tenido diferentes talleres, ¿no? El taller de Minichef, que ha sido todo un éxito. Los chicos han explorado bastante. Ellos han podido manipular los materiales. Hemos tenido los talleres de arte, en donde hemos trabajado lo que es origami, pintura, diferentes técnicas que se han ido llevando a cabo del año. En el área de psicomotricidad, iremos trabajando de manera libre y afianciando lo que es su motora gruesa y su motora fina. Bueno, y esas son las actividades que hemos realizado y estamos realizando en el aula de cinco añitos. Gracias. Hasta luego.